Mirad qué tierra tiene Irta, fijaros, esta está recién trabajada, observad qué tierra, mirad, mirad qué tierra, esto es la tierra de Irta, mirad, una de las mejores tierras del mundo, observad, mirad si se cuidan los olivos de Irta, cómo se quedan, observad qué maravilla. Mirad, qué maravilla, mirad qué tierra, mirad si tiene muestra, mirad qué fresca está por debajo. Las algarrobas, las garrofas, mirad, mirad qué garrofas. Hay que proponer el estudio de un sello distintivo de calidad para todos los productos agrícolas de la Sierra de Irta y de las tierras de la Marchal de Peñíscola.